¿Cuándo están los cuantos en el tío? ¿Cómo, colega? ¡Ey, verdugo! En lo que está el pueblo, en lo que amaneció el pueblo hoy. Año escolar y esclisis, yo sin ni uno. Oye, lo que están. Año escolar. Yo no me pongo a pedir allá afuera para no ser la competencia que pide allá afuera. Es que van a dar una mochila, seis macotas, un libro, un pantalón casco y una camisita azul. Estoy buscando carajitos en el barrio, a ver si lo pongo a hacer fila. Pero por lo menos, por lo menos ahora da. Pero antes le compraba un cuaderno, pensé que a uno lo mochaba por mitad y la pude por mitad. Y uno se mataba por la borra. Y se hacía más promocional. ¿Cómo vamos con carajeros, colega? Yo tengo una cosa ahí que voy a inventar para ver la crisis. Usted va a perder su tiempo con eso. Eso es para los americanos. Aquí uno está viendo la crisis que uno está viendo aquí. La crisis es lo que uno está viendo el año entero. John, dime a ver, muchachos, hijos de gente millonaria, para hacer un trabajo con estos tíos. Yo no entiendo, como un perro de raza, lo pongo a estos perros viralantes. Usted vio que el día se montó, cuando él salió allá afuera, que se montó en una jipeta, ¿no era él? ¿No era él? Yo dije... La jipeta, lo que pasa es que un motor atrás de la jipeta, él se montó atrás de la jipeta, se montó en una jipeta y se fue, y la jipeta se fue en un poco tiempo. Colegas, quietos. Usted ve la vaina esa de la crisis. ¿Y qué es lo que? ¿Que la luna y el sol se encuentran? ¿Eh? ¿La luna y el sol se encuentran? Claro. Así yo quiero que se encuentren en Ippoli y Tuganilo. Colegas, recuerde que tiene que ser rápido, para que Juan Ramón no vea la crisis lunar y no saque para afuera. Muévase, 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 Lorenzo. Lorenzo, ¿viste la crisis? Yo lo que vi un lío que se habló por mi casa. Lorenzo siempre tiene crisis, ¿por qué le pries esto? Ya tenemos cuatro minutos, baja. Oye, Lorenzo siempre tiene crisis, ¿por qué le pries esto? Ya, chévere. Ya, mire, pues lo viste. A ver, Solea, pero usted me está ocurriendo la idea del momento. Usted sabe que hay muchos animales en este país. Pero por eso es, mire, ya. Usted lo va a poner a ver la crisis y yo le saco la cartera. No, no, no. La idea buena es que ellos dicen que no hay crisis hasta ahora, que no se apuren. Que aquí llegó primero. Aquí llegó primero. Póngase en tu trabajo, usted verá cómo no consigue sus cuartos. ¡Atención, pueblo! ¡Atención, barrio! ¡Disfruta de ver la crisis primero de todo el mundo! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡Venga, gente! ¡En la crisis, en la crisis! Miren lo que pasa, mi hermano. Hemos encontrado un punto geológico que cae aquí en la rotación de la tierra, donde los puntos adyacentes del sol hacen un encuentro con la luna. Y usted lo ve primero aquí. Claro que sí. Llévenme al paso que no me he desayunado. ¿Qué es lo que es? Ya le vale, ya le vale. Va a tener la crisis lunar completamente. Ya le vale. Solar y lunar, ¿verdad? Aquí, aquí. Ahí está el chiste ahí. Es una ayuda de este gobierno para que el pueblo pueda ver. Miren el sol ahí, miren el sol ahí. ¿Vieron el sol? Sí, está viendo el sol. Sí. Está viendo el sol. Chequéalo, chequéalo. Miren cómo se está saludando la luna. ¡Ay, sí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Que no se pone la masa! ¡Ya se daño la vista! ¡Que me cuida, mi hermano! ¡Viva la crisis! ¡Viva la crisis! ¡Viva la crisis! ¡Viva la crisis! ¿Qué es lo que es una crisis? ¡Ya viva la luna! 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 Señores, miren cómo es que están los comediantes. ¡Miren, miren, miren! ¡Sanquerosos! ¡Miren! 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 ¡Sigan disfrutando de la crisis! ¡La crisis! ¡Señor caballero! ¡Es su oportunidad de usted ver la crisis por primera vez! ¡Primero que todo el mundo! ¡Puede chequear! ¿Cómo está? Encantado. ¡Dario Contreras! ¡Señor Contreras! ¡Para que no abundemos mucho! ¿Qué es lo que hay? ¡Para que vea la crisis! ¡Aberinice! ¡Otra! ¡Aberinice! ¡Otra! 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 ¡Os en el sol ahí! ¡Sí! ¡Está viendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se va a marchar! ¡Ay Dios! Pero que tienen todo en medio que nos quedan... ¡La doñita! ¡La doñita! ¡Espero el llamado! Usted sigue a desesperar... ¡Me tomó un chiste buenísimo! ¡Señor ha querido ver el eclipse! Esa es la luna o es la luna o es la eclisa. Ella lo que quiere es ver un cajero esa doña. O un menor. No somos iguales. Mira el sol, mira el sol. El Felipeña lo gastó todo con la muchachona. ¿Se tapó? ¿Se tapó? Ya doña. Usted no ve nada, a su edad usted no ver nada. El truco lo sacó, lo sacó. Esta desgracia lo echó de comedia. Un chicle, está bueno. Venga que eso no sirve, eso es comedia. Pero ustedes aquí en el parque, en el medio y eso. Ahora si se va a ver un eclipse total, se va a llevar el país. Un eclipse total. ¿Quiere ver el eclipse? ¿Y usted crea que se ve entero? Sí, sí, usted ve en el eclipse. ¿Él está? Sí, sí, sí. ¿Pero de qué hace daño? No, no, chequelo bien que ya estamos pasados. Por aquí, por aquí. Sí, ven el sol. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ya lo vio! ¡Ya, ya, ya lo vio! ¡Ay, lo vi! ¡Lo vi! ¡Ay, gracias! ¡Ay, nunca había visto eso! Pero se le cayeron esos de atrás, de la defensa de atrás. ¿Qué pasa? Cien para mí. Bueno, pero lo estamos haciendo de cuarto. ¡Salud, salud! ¿Qué pasa, muchachos? ¡Qué pasa, muchachos! ¡Qué pasa, muchachos! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, muchachos! ¡Qué pasa, muchachos! ¡Qué pasa! ¡Cópenle el tiempo! ¡Cópenle el tiempo! ¡Para que vea la Eclipse Luna, la hay chequero! ¡Ahí está! ¡Uepa! ¡Eclipse Solar! ¡Ahí, ahí está la Eclipse! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo estoy viendo! ¡Estoy viendo dos! ¿Qué? ¡Estoy viendo dos! ¡Animal! ¡Qué ya te me deis bruto! Pero es que no se te mete en comedia. ¡Epa! ¡Eeeeh! ¿Cómo que estás viendo dos si es uno? ¡Estoy viendo dos ladrones, está que tomó la cartera! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para eso!